Y ya nos metemos en la fiesta de River Campeón. Y ya nos metemos en la fiesta. La fiesta de River Campeón. El presidente del club atlético River Play, el doctor Alfredo Taviche e integrantes de la comisión directiva. A lo alto, exhibiendo a todo el estadio monumental, el trofeo Pepsi AFA Clausura. Este es el premio a estos campeones. Gracias River por hacerme tan feliz. La Bicón, siempre más protección. 26 campeonatos. El orgullo de seguir al equipo más grande del fútbol argentino. El que ganó más campeonatos de AFA. ¡Felicitaciones River Play! La algarabía del plantel millonario exhibiendo el trofeo al palco oficial. A tribuna general San Martín, a tribuna general Belgrano, a tribuna centenario, a tribuna almirante Brown. De los cuatro costados del monumental, el gracias de los hinchas y simpatizantes riverplatense. Estos son los campeones. Aquí está River Play, campeón del torneo Pepsi AFA Clausura 1997. Y al cuerpo técnico y a todos directivos. Estos son los campeones River Play. ¡Felicitaciones River Play! ¡Felicitaciones River Play! ¡Felicitaciones River Play! Miguel Fernández y estos 11... Los jugadores de River, celebrando este título, el número 26 de su historia. Ya se han ido los muchachos de Independiente. Y el saludo, ellos solos, como corresponde, en el medio de la cancha, tomados de la mano al estilo brasileño, saludando a la multitud. Mírenlos, qué buena escena. ¡Felicitaciones River! ¡Felicitaciones River! ¡Felicitaciones River! ¡Gracias! 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 Una de esas noches en las que el periodista debe resignarse a decir apenas, hagamos silencio, sobran las palabras. ¡Gracias! 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 Rojo y blanco por todos lados, como dicta la historia, como ordena el corazón. Con esos colores y no otros, grabados a fuego. El sentimiento estuvo en la voz, en las palabras y también en los gestos. Pero sobre todo, estuvo en los colores. Se vio, se escuchó y se respiró rojo y blanco. La patria riverplatense gritó una vez más, libertad, desde la independencia de 1975, tras 18 años de sumisión. Fue otra noche para la historia, para el festejo de unos y el sufrimiento de otros. Hola Macri, soy Alberto Máñez, escúchame, dejate de comprar jugadores, dejate de joder. Para salir campeón, mandé una carta sorpresa y me diga el sueño. ¡Gracias! 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 La próxima sexta de su historia. La tercera en la era de Ramón. Y él, Ramón, vive su mejor momento. Ahuyentó dudas, alejó fantasmas, recibe reconocimiento. Escúchelo. Bueno, tenés el diario de mañana que tenés que poner primero la foto y después el título. ¿Qué foto ponés? La foto de Lenzo. Y el título, gracias Ramón. Y como Yapa, disfruta con un ball boy muy especial en la cancha. ¿Cómo le agradeciste más a tu papá el nuevo campeonato? ¿Como hijo o como hincha de River? Da dos cosas, una como hijo y otra como hincha de River. Lo que él nos da en dos años, tres campeonatos, no sé si... Es muy raro. ¿Es el mejor técnico para River? Sí, para sí. Esto no se consigue fácilmente. Nos tocó a nosotros, así que lo vivimos con alegría. Sabemos que toda la familia de estos jugadores, de todos los hinchas de River están contentos. Imaginate cómo no vamos a estar contentos nosotros. ¿Tus hijos te lo agradecen como hijos o como hinchas? Las dos cosas, porque están en la escuela de River, participan en los entrenamientos, imaginate. Es mi vida. Debía jugarse un partido en el que River no se jugaba nada e independiente iba a intentar conseguir lo que Núñez ya habían logrado nuevamente, estar en la Libertadores. Hubo fútbol, sí, pero poquito. Hubo situaciones de gol, sí, que no fueron tan pocas. Pero más allá de un remate, un travesaño, un buen cabezazo desviado o un arquero figura, lo verdaderamente importante pasó antes y después del partido, no durante. Lo importante era festejar, así lo sintió la gente. El estadio explotó, los fuegos artificiales ardieron, volaron y también explotaron para ponerle todavía más luz a una noche de por sí luminosa. El hincha deliró con las medallas en el pecho de cada uno de sus jugadores y con la copa en brazos de Enzo. Él, el uruguayo, es el símbolo del equipo y fue el eje de la fiesta. Asomó del túnel y lo aplaudieron. Levantó la copa y lo vacionaron. Tocó la pelota y automáticamente se escuchó el grito símbolo. Uruguayo, uruguayo. Lo lindo de este año creo para todos, para aquellos que miran, para nosotros los protagonistas, fue recibir la copa. Creo que es algo que es entusiasmante de hoy, que no pasaban un campeonato tan importante como el nuestro. Así que es algo lindo poder sentir y hacernos entrega de la medalla y la copa. Y quiero compartirla en este momento, si me dejan un segundo, con muchos jugadores que se fueron. Quisieron mucho por este campeonato y con gente como el profe Marconi y el grupo médico que había estado antes, quisieron mucho por este grupo y por este campeonato. Cuando Rusio marcó el entretiempo comenzó la batucada correntina. Cada hincha se sumó al carnaval de Núñez y ese cóctel de mujeres, camisetas de River, música y desfile que subía desde la cancha, emborrachó de delirio a las tribunas. No importó lo que pasó en el segundo tiempo, lo más importante fue, otra vez, el pitazo final de Rusio. Terminaba el partido, terminaba el campeonato y entonces empezaba de una vez por todas el rito más lindo. No hace falta decir olímpica para que en la vuelta signifique victoria y superioridad, para que genere orgullo adentro y envidia afuera. La vuelta fue vuelta completa, limpia como casi nunca, gloriosa como cada vez. La vuelta es sinónimo de campeonato y es final de algo que empieza mucho antes y que necesariamente debe tener bases sólidas. Yo creo que humildad, sacrificio, tener claro cómo jugar, no traicionarse. Tenemos buenos jugadores, River tiene buenos jugadores, pero si no tendrían las cosas claras, de nada serviría. Y me parece que detrás de todo esto, una actitud anímica, una columna espiritual de un equipo maduro, sólido, que recibió derrotas duras y se levantó y hoy es campeón. No renunciar nunca a atacar y la tranquilidad que tiene. No le vas a decir a los competidores cuál es el mayor defecto. Hay que mejorarlo. River es campeón una vez más y esta bicampeón. Sus jugadores y sus técnicos lo han ganado, lo disfrutan y cada uno dice algo. Cuando uno tiene que petar la camiseta de River, aunque sea el partido menos importante del mundo, lo tiene que jugar a muerte. Y todos tienen un sabor especial, pero este, bueno, me siento bien porque tuve la continuidad que uno necesita y bueno, eso es bueno. Metimos un poquito de pachanga ahí cuando se armó con la comparsa y hay que festejar, no se gana campeonatos todos los días y bueno, la gente vino a eso y creo que se fue contento. Jue en esta creo que 16 partidos y en la otra habré jugado la mitad, 8 o 9, pero me siento igual de partícipe porque uno cuando entra siempre deja lo mejor y siempre es, o trata de ser productivo para el equipo, ¿no? Y gracias a Dios he ganado títulos importantes con River en estos últimos años y bueno, ahora a trabajar de vuelta para buscar otro. River campeón es, en definitiva, el título nada original de una crónica anticrónica que por una vez no ha intentado contar, sino mejor transmitir, en rojo y blanco, una noche muy intensa. Terminó el partido, fue empate en cero aquí en el Monumental. Terminó con esto también un nuevo campeonato en la República Argentina. A partir de aquí, Independiente buscará clasificarse para la Copa Libertadores. River en cambio, River seguirá festejando. ¡Gracias! ¡Gracias!